nos fuimos aquí está luis vargas y está el varón de la bachata que muy pronto atención el pueblo atención el mundo muy pronto la bachata que va a salir nueva el varón con luis vargas dime luis cómo te sientas cambia rápido tú sabes que esto es rápido hay mi madre que todo no cambio iba acelerado y pronto suave sí canal de todo se puede todo se puede tú crees que hay posibilidades de que luis vargas grave una bachata con el varón de la bachata los amigos siempre tienen que hacer eso para que el pueblo disfrute de esa hermandad como encuentra la posición de la bachata en estos momentos louis muy bien muy bien eso va para arriba eso va para arriba entonces la bachata yo no muero en mi cama la posición que tiene ahora mismo en la república dominicana número uno no me voy a hablar que está espaya pasada para mao y para vaina no me hablo en inglés dímalo en español número uno número uno si no está pegada está pegada como te fue a monte bar luis bien bien te fue bien con todo un hielo total siempre tú sabes que santiago se va a hacer de borda con entonces tú que está ahora mismo el varón de la bachata tú crees que tú puedes apoyar este nuevo talento joven de la república dominicana que quiere brillar a igual como tú lo ha hecho pero como que brilla pero estaba ya sé pero ok porque yo sí pero que tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres el creador de la bachata aunque algunos aunque algunos quieren negarte eso tú sabes que tú eres el genio creador de la bachata fuiste tú que va mira todo el que el público elige para apoyarlo y darle su apoyo siempre eso eso es indiscutible que uno se ponga a decir que no tú sabes que el varón pegó tema ya y la gente lo conoce y lo quiere o sea que lo que él tiene que seguir como seguir trabajando tranquilo hacer buenos temas y siempre con su público cariñoso entonces hay posibilidades luis ya de último llegó chocolate llegó 8 con el chocolate no conoce a nadie ya te mando a subir el luis porque porque el frío me está haciendo daño vamos a la entrevista para que arranquemos también que salió de cantar ok entonces un saludito para toda la gente de la provincia valverde luis mao valverde mi gente lo quiero mucho ahí nos vemos muy pronto ok varón entonces muy pronto la bachata de luis vargas dijo chocolate luis vargas y el varón de la bachata aquí voy vieja ok de la falla